Hay explicaciones, sobran, ahí les va la de la Comisión Federal de Electricidad. La debilidad de la red eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad es la real causa de que haya habido apagunos como el que se dio el pasado 28 de diciembre del 2020. Pero el incendio de un pastizal, el mal manejo de una central eólica en San Carlos, una empresa que se llama Acciona, que interconectó a la red nacional la producción que traía y que además tendría que ser cogenerada y de ahí participaría en lo que estaba siendo una demanda excesiva por energía y entró esta compañía a suministrar energía a la red nacional de distribución. Nos hace llegar a una conclusión, por más explicaciones que le den. La red nacional de distribución de energía eléctrica, que es propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, ya resulta insuficiente. Y si va a haber más producción de energía eléctrica por otras vías aparte de la de la Comisión Federal de Electricidad, en lo que tendrá que ahora invertirse es en mayores recursos para que la red nacional de distribución de energía eléctrica sea, por supuesto, una que tenga una capacidad mayor que no la tiene. Esta explicación que se dio sobre el apagón del 28 de diciembre no nos viene a satisfacer en lo más mínimo, porque no tiene una explicación técnica ni una lógica de ingeniería mínima necesaria para darnos cuenta de lo que está habiendo aquí. Es una carencia de la infraestructura de distribución de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Gracias.